Este martes comenzaron los trabajos de remodelación del Estadio Olímpico de Villahermosa para albergar al equipo de fútbol de la Liga Balompié Mexicano que representará a la entidad. Las áreas a remodelar son vestidores y el albergue, además de remover las butacas, reforzar la techumbre y mejoramiento del terreno de juego. Se estima que el albergue y los vestidores serán demolidos para levantar una mejor estructura. Las butacas de la grada principal se cambiarán en su totalidad, mientras que los accesos al estadio sufrierán modificaciones. El césped también será removido para poner uno nuevo y en condiciones para los partidos oficiales. El alumbrado será compuesto en su totalidad. La empresa Omega Construcciones, que cuenta con certificación de calidad, es la encargada de la remodelación integral que se le está haciendo al estadio. Se pretende que las obras concluyan en un mes. La Liga Balompié Mexicano ha aceptado hasta el momento a siete equipos que han cubierto satisfactoriamente los requisitos para participar en su torneo, que tentativamente se tiene programado a iniciar en el mes de octubre.